Y esto es una maravilla. Esta es una selección mexicana que hoy busca contra Estados Unidos precisamente su pase a las semifinales. Es el mundial de médicos que se está realizando en Cancún. Y los doctores tienen una racha excelente. Vencieron 3-1 a Austria, empataron a un gol con República Checa y le derrotaron 3-2 a Irlanda. Esta selección mexicana nos representa y está hoy buscando su pase a las semifinales. Por primera vez llegan a cuartos de final. Miren, vamos a ver la alineación, se los vamos a presentar. Este es el mundial de la especialidad, como decía Dani Lasky. ¿Cuál es la especialidad? Ahí está el portero, es pediatra. Ahí van los defensas. Enrique Robledo, cirujano articular. Juan Carlos Moreno, cirujano general. Y Gabriel Chávez, traumatólogo. Los medios son José Ramos, traumatólogo. Johnny Sánchez, radiólogo. Y nos vamos con los delanteros entonces. Enrique Martínez, médico internista. Víctor Achotla, traumatólogo. Y Enrique Franco, ortopedista. O sea, que si hay una lesión fuerte en el campo, pues ellos solitos se curan. Vámonos con los suplentes. Y todo el... ¿Ahora te cuento una anécdota simpática? Antonio García, que es el portero de suplentes, traumatólogo. Fran Gutiérrez, químico obstetra. Eso está bueno. Luis Hernández, médico familiar. Por si se les atora el niño. Por si se les atora el niño en el partido. Felipe Anet, cirujano endoscopista. Y el entrenador es Domingo Azira, jugador de Cruz Azul, de atletas campesinos y orgullo de Teolo Yucan, por cierto. Órale. ¿Cómo ves? No, pues bien. Este sí es el mundial de la especialidad. Sí. Hay traumatólogos, ginecostetras, este... Pues lo difícil que es que te reciba un doctor, pues hay que irlo a ver a la cancha, ¿no? Dicen de broma que estaba en el partido contra el que le ganan a Irlanda, donde pasaron a los cuartos de final. Y le hablaban al pediatra. Perdónenme, pero el pediatra está en la portería, no lo puede usted atender. Ahorita no. Ahorita no lo atendemos. Puje. El ginecólogo, Puje, señora Puje, me faltan 90 minutos. Pues suerte a ellos, nunca han estado, y la verdad es que el mundial de... Es mundial, en serio, ¿eh? Le ganan a Austria, empataron con República Cheque, le ganaron a Irlanda. Seguro vamos a ser campeones, porque todos somos campeones, menos en el importante. Menos en el importante. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.